Podemos decir que cumplió con su palabra la señora gobernadora porque primero nos escuchó, convocó al sector empresario y aquí lo más importante es el sostenimiento del empleo para la gente. Creo que va a haber una reunión importante la próxima semana justamente en Capital Federal, en el Ministerio de Trabajo. Hay un marco de compromiso del sector empresario, el gobierno provincial y el sector del trabajo. Me voy conforme porque la señora gobernadora cumplió con su compromiso. Hubo una promesa de parte de ella que iba a hacer lo que tenía que hacer y realmente me voy conforme. Y nosotros aquí en la provincia de Santa Cruz tenemos la materia prima, tenemos los trabajadores, tenemos justamente la parte del desarrollo que puede ser muy importante para todos.